Unico milita soroentes de China Ven y hago pedaño a desplegar su poder Ese comájico milita se ha aproximado Se ha aproximado Protegerá En rega pugaza vive escondido delón Y a brillar la luna se enamoró El engasca sobre sw moisturiza Pero aquello se sem marca la legislación Mayene Me suece completamente uneri corner Y a brillar la marca derecho Es una brillar la en Bangal Extrase Me suece completamente uneri corner Mi de tu di chime chomachoa Yungo, chomgo, guayacho Wushu, shi, lo yue Yung, shim, shai E, 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 dragamu, yas Mi bescote, y, dragam Y a, brisa, la luna Se enamoró Que me noche sobrevuelan Y si ru, tzimiri Tu se mor mandari Contenta, așa, se fue Por, mi, yo, y, te Mi costó, mi, yo, la cance Y, da, luz, la veloz De, no, ni, volvió A, so, amada Luna, don, chistó Muy bien